Te digo ven, ven, ven mi chiquita Ven, 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 no seas malita Yo se bien que te puedo amar Te digo ven, ven con tu sonrisa Ven, ven, ven mi dulce niña Y se muy bien me puedo enamorar Cuando no estoy contigo siento Me desespero porque si no te tengo vida Yo se y me muero pronto ven a mi Te pido por favor no causes mas dolor A este mi sufrir pronto ven a mi Te pido por favor no causes mas dolor A este mi sufrir El buen estilo Andele Te digo ven, ven, ven mi chiquita Ven, 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 no seas malita Yo se bien que te puedo amar Te digo ven, ven con tu sonrisa Ven, ven, ven mi dulce niña Y se muy bien me puedo enamorar Cuando no estoy contigo cuando no estoy contigo Cuando no estoy contigo siento Me desespero porque si no te tengo vida Yo se y me muero Pronto ven, 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 ven mi chiquita Pronto ven a mi Te pido por favor no causes mas dolor A este mi sufrir Pronto ven a mi Te pido por favor no causes mas dolor A este mi sufrir Música 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 Música